La audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Bayupar, Augusto Tutuía Ramírez, investigado contra delitos a la administración por el delito de corrupción al sufragante, fue aplazada. La diligencia estaba programada a realizarse hoy a las 8 y 30 de la mañana de manera virtual y fue transmitida vía streaming en el juzgado quinto penal municipal con funciones de conocimiento, pero fue aplazada por decisión del togado luego de la petición del abogado defensor. En el día de ayer, el defensor técnico del procesado, el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, remitió un correo electrónico al juzgado a través del cual solicitaba aplazamiento de esta diligencia en virtud de que había sido citado con antelación a este caso a una diligencia en la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso radicado bajo el número 53.300, un proceso que indica el abogado registrar un procesado con un procesado aforado y que este proceso en particular había sido, o la citación había sido hecha con mucha antelación a la que había expedido este juzgado para esta diligencia. De acuerdo al argumento del ente acusador, el ex burgo maestre pactó acuerdos en la campaña electoral en el año 2011, cuando prometió a más de 800 familias invasoras de la capital del Cesar no desalojarlas de los predios a cambio de que votaran por él. Atendiendo la agenda del despacho y la agenda que también ya previamente tenemos coordinada con los fiscales delegados, entonces el despacho dispone señalar el día 26 de agosto del año 2020 a partir de las 8 de la mañana para retomar esta diligencia. Repito, 26 de agosto de 2020, 8 de la mañana retomaremos la diligencia. Señora secretaria, por favor expida el acta y remítase la mayor brevedad posible al señor defensor para que también por los medios dispuestos conozca de esta determinación y por supuesto se prepare para esa nueva fecha en la que trataremos de retomar este judicial. De acuerdo a la Fiscalía, existen suficientes materiales probatorios en contra de Ramírez, el tuto IA, entre estos un acta de compromiso que firmó con los invasores de Belo Horizonte 2, los guasimales, tierra prometida y altos de pimienta, el cual fue autenticado en una notaría. Es de anotar que este mismo proceso afronta a Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien el pasado 27 de julio, la Corte Suprema de Justicia lo separó del cargo como gobernador del Cesar y lo condenó a 6 años de prisión. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Gracias.